Sí, por suerte hoy llegó la empresa temprano a las 6 de la mañana y ya promediando a la media mañana estamos instalando un cuarto arroyo así que, bueno, muy contento, la verdad que era un momento muy ansiado pasaron muchos años, muchos contratiempos, muchas cosas que bueno, la verdad que es una alegría muy grande lo que está pasando hoy y esperemos que pronto esté instalada y terminada Cinco años de sueño, Lidier, ¿no? Sí, la verdad que fueron cinco años de sueño, de lucharla, de pelearla, de contratiempo de tener una inundación en contra, bueno, un montón de cosas que fueron haciendo de esto la verdad, una proeza, porque la verdad que para nosotros fue una proeza terminar esta cancha Ahora, ¿se coloca esto y qué es lo que resta? No, bueno, esta es la parte final de lo que es la cancha y después queda toda la parte de la estructura, digamos, que va a ser en realidad va a ser un estadio, no va a ser una cancha que va a contener tribuna, digamos, va a una tribuna grande central dos tribunas chicas de hormigón que ya están terminadas y bueno, falta la parte de vestuario, iluminación bueno, faltan todavía varias obras para que termine de ser un verdadero estadio pero bueno, hoy estamos cumpliendo la primera etapa que es la más importante, que es la instalación del CESP para que se pueda disputar partidos, digamos ¿Fecha estimativa de inauguración con algún partido o no? Sí, seguramente después de tantos años de sufrir y pelear hemos de pensar en una buena organización y un evento a la altura de lo que significó para nosotros todo esto así que seguramente va a ser un evento importante y que va no solo a ser importante para nosotros sino para todos los clubes que van a ser invitados a un torneo de inauguración así que va a haber mucha gente y muchos clubes invitados a la inauguración de esta cancha Esto, como lo adelantaba noche pasada se va a llevar a cabo prácticamente el año que viene, diría, ¿no? Sí, seguramente por la magnitud del evento estamos hablando de que estamos pensando en traer no sé si todo el equipo de Las Leonas pero sí traer alguna de Las Leonas así que va a ser un evento importante queremos también, aparte de terminar la cancha darle un empuje al hockey queremos que las chicas nuestras, tanto de la región tengan contacto con Las Leonas que es la máxima representación de nuestro país así que lo vamos a lograr y lo vamos a hacer cuando podamos realmente hacer una inauguración acorde a lo que significa para nosotros todo esto Además hay una ampliación, diríamos, que se ha distribuido en distintos sectores del departamento la práctica en los pueblos del hockey Sí, seguramente hay más de 20 clubes hoy en todo el departamento creo que se ha masificado creo que es el deporte femenino digamos, con lo que eso significa la inclusión de la mujer en el deporte que es muy importante y la verdad que sí que nosotros vamos a hacer un centro de un polo de atracción de todo lo que es el hockey en la región Heraldo Machuca, bueno, es el encargado de lo que es la colocación del césped técnicamente, algunos detalles de cómo es la instalación, ¿no? Sí, sí, no, la instalación es, bueno, desenvolver los ronchos ponerlos en condiciones para hacer las uniones y después, bueno, se va el pegado y después, bueno, toda la demarcación que tiene que tener el hockey ¿Después hay que distribuir arena sobre el césped? Sí, sí, una vez que está ya todo con las marcas hechas se va distribuyendo el arena ¿Cuánto tiempo va a demandar la colocación? No, calculo que la colocación es rápida entre dos, tres días tiene que estar la cancha lista ¿Con qué se pega? Con pegamento especial ¿En las uniones se pega? En las uniones, sí, en las uniones únicamente en las uniones y todo lo que es la demarcación Bueno, así es realmente una tarea importante, ¿no? Sí, 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 es por las demarcaciones además de lo que la Federación de Hockey pide toda la demarcación que ellos piden ¿Usted, la empresa, se dedica a esto habitualmente? Exactamente, sí, la empresa se dedica a esto Nos vamos a consultar, por mi parte, cuánto demandó justamente la instalación de este piso que desde hace tanto se estaba esperando y ahora es una realidad, doctor Laurito Bueno, buenos días, en primer lugar ponernos realmente contentos por esta posibilidad que tenemos de estar hoy acá en el Club Regata Uruguay Felicitar en el presidente a toda la comisión del club Bueno, ha sido un esfuerzo importante y fundamentalmente el primer esfuerzo lo ha hecho el Club Regata Uruguay En segundo lugar, nosotros de la provincia hemos apoyado para la posibilidad de adquirir el soldado sintético y esta semana completaremos algún aporte más que, bueno, el gobierno y el gobernador han querido acompañar Esta es una gran posibilidad que se abre para Concepción de Uruguay porque ya en Paraná hay tres canchas la que tiene que ver con estudiantes de Paraná Rowin y recientemente, hace 15 días, la de Talleres de Paraná En Concordia ya hay un club que la está habilitando y se va a hacer una segunda cancha en el Centro de Acación Física de Concordia Pero bueno, para nosotros que estamos aquí en Concepción de Uruguay y para los que somos uruguayenses, esta es una alegría porque cuando nos planteamos una cancha de hockey handball, voleibol, una pista de atletismo y ver si podíamos afaltar el autódromo a veces las cosas son lindas decirla pero después hay que concretarla y acá nos ha llevado, Didier creo que 4 o 5 años Sí, sí, más de 5 años Y aparte aquí se había hecho una altura y hubo que subirlo a 3 metros más con lo cual significó un enorme esfuerzo Bueno, en concreto, en estos días regatas Uruguay y fundamentalmente la costa de Uruguay tendrá la posibilidad de tener su primer cancha de hockey de césped sintético Yo sé que en este tiempo van a venir algunas más a la costa de Uruguay porque estoy refiriéndome a que Concordia va a tener dos pero esto es un gran esfuerzo de un club uruguayense que ya es centenario, así que y que bueno, que ha decidido, como bien lo preguntaba acá Miguel Espiro ha decidido que las mujeres y por supuesto los varones también, ¿no? pero me refiero a que las mujeres puedan tener un escenario y en el caso nuestro, provincia decir que sentimos alegría porque también creemos que no estamos lejos de que el campo y el voleibol tengan su escenario más allá de que así se juegue al básquetbol en estos días el gobernador firmará el decreto de la pista de atletismo para Concepción de Uruguay ya está la resolución, así que estamos esperando esa autorización y bueno, el autódromo se está trabajando para que el autódromo quede en condiciones para competencias nacionales bueno, ojalá que esto sirva para que el deporte de Concepción de Uruguay mejore su infraestructura y en este caso, el caso del hockey y termino con esto me parece que todas las ciudades del departamento en realidad en la provincia entera se han volcado a que la fundamentalmente en el sector de mujeres a que el hockey crezca y para mí que hoy Concepción de Uruguay el departamento de Uruguay y las ciudades vecinas tengan la posibilidad de ver aquí una cancha primero va a aumentar la práctica no tengo ninguna duda va a haber más chicos jugando y en segundo lugar va a mejorar la competencia y bueno, esto que nos propusimos en algún momento de la provincia encontramos una puerta abierta en el Club Regata un enorme esfuerzo económico que ha hecho el Club Regata porque esta cosa no es que haya mucha unanimidad pero las cosas quedan esta obra queda Didier es un presidente joven pero pero él y la comisión tendrán la satisfacción de que aquí se diga en Concepción de Uruguay que la primer cancha de hockey de la costa de Uruguay es la del Club Regata Uruguay y será un orgullo para los uruguayenses y ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.